Oiga, estaba yo analizando todo el fin de semana el asunto del señor Donald Trump, el asunto de su declaración de los agujeros de porquería, para decirlo de una forma más elegante, y mire, de verdad hacía yo algunos comparativos con algunos jefes de Estado, algunas personalidades de la política que han dicho tal cantidad de idioteces. Por supuesto que yo nunca creí que iban a desbancar al duque de Edimburgo, al famoso príncipe Felipe, el esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, que bueno, es famoso precisamente por sus tarugadas, tiene unas joyas metidas de pata salvaje. Mire, por ejemplo, algún día cuando estaba en Australia, en un viaje de Estado, evidentemente, le estaba diciendo a un comerciante, un empresario de origen aborigen, le decía, oiga, ¿y todavía se lanzan lanzas o se tiran lanzas los unos a los otros? ¿No? O sea, imagínense nada más. Por otro lado, también, cuando esto fue en el 2002, en el 2003, o sea, no se crea que fue hace mucho tiempo, en el 2003 van a, precisamente, ven al presidente de Nigeria, Olusegun Obasanjo, en el 2003, que iba con su vestimenta tradicional, y le dice, oiga, pues parece que usted ya está listo para irse a la cama, lo que trae parece un pijama. Entre varias idioteses más que dijo, por ejemplo, se le acercó un niño de 12 años, y le dice, a ver, ¿y cuál es, qué es lo que quieres ser cuando seas grande? ¿Cuál es tu mayor ilusión? No, yo quiero viajar al espacio. Y se voltea el duque, príncipe, consorte, y le dice, tú estás muy gordo para ser astronauta, niño. Imagínense nada más. Hay también, pues bueno, presidentes que han sido famosos por sus frases. Usted debe de recordar al señor George W. Bush, que además de todo, pues incluso hicieron una página de Internet que se llama Bushisms, porque decía tal cantidad de tonterías, miren, de las que me acuerde, una referente al petróleo, decía, Estados Unidos no tiene problema con el petróleo, porque allí están nuestras reservas de petróleo, México es nuestra reserva de petróleo. O sea, hacía una referencia de que México era parte del territorio norteamericano. Después, otro día, cuando estaba hablando de su política en materia ambiental, dice el señor George Bush, ahora ya sé que los seres humanos y los peces podemos convivir en paz. O sea, de ese grado las tonterías que decía el señor George W. Bush. Y mire, por ejemplo, en el caso de Bush y en el caso del príncipe Felipe, me parece que eran cosas involuntarias, pero aquí lo grave o lo no grave es que el señor Trump, me parece que cada cosa que dice, la dice con toda oportunidad y con todas las ganas de decirla. Este asunto de haber dicho que El Salvador, algunos países africanos y también, por supuesto, El Salvador, Haití y algunos países africanos son un agujero de porquería, pues como ya se lo decía yo el viernes, está total y absolutamente dedicado a su base de votantes. Esa base de votantes que poco a poco y el tipo muy hábilmente está ampliando. Mire, el día de hoy tuvimos una entrevista con Larry Rubin, que no le vamos a poder presentar completa porque estamos más llenos que un camión que va a la villa en 12 de diciembre, pero se la presentaremos quizá mañana o hoy un pedacito, mañana otro pedacito, pero es muy interesante que la escuche. Primero Larry Rubin nos decía que no se va a salir del Tratado de Libre Comercio, que menos en un año electoral, que además de todo sabe cómo afectaría la economía, pero que es parte de su estilo de negociación. Larry Rubin es el representante del Partido Republicano en México y además muy serio aspirante a ser el próximo embajador de Estados Unidos en nuestro país. De hecho, hoy platicaba también que ya había recibido una llamada de la Casa Blanca y que iba a ir al Estado de la Unión el 30 de enero allá en los Estados Unidos. Así que hay que tomarlo en serio lo que dice. Otra de las cosas que decía es que sin duda venía ya una reforma migratoria de alto alcance, una reforma migratoria muy buena para los inmigrantes ilegales y que eso iba a hacer también que ampliara su base de votantes el señor Donald Trump. Y como le digo, me parece que podemos decir muchas cosas de él, pero el tipo sí ha sido desgraciadamente un genio. Son inaceptables las cosas que dice, son verdaderamente groserías, se está columpeando de verdad en el botón nuclear, entre muchas cosas. Hoy ya decía que tenía una muy buena relación con Shinzo Abe, que tenía una muy buena relación con Xi Jinping y que también tendría una muy buena relación con Kim Jong-un. Y después la Casa Blanca tuvo que decir, probably, o sea que probablemente tendría una muy buena relación cuando además de todo en la entrevista está el audio en donde él dice que tiene una muy buena relación con Kim Jong-un o que tendría una muy buena relación con Kim Jong-un. El tipo está por todos lados jalando hilos y tiene a sus críticos hechos de verdad un guiñapo, porque ya no sabemos ni por dónde entrarle al señor Donald Trump. Pero yo lo que le decía el viernes y lo reitero es que tenemos que dejar de ser ese agujero de porquería. Y sabe que es muy complicado que dejemos de ser ese agujero de porquería desgraciadamente con los políticos que tenemos. Dicen que no hay muerto malo y me refiero a la muerte política, ¿no? Aquí le digo, ¿sabe qué? Aquí debemos de ser capaces de entender. Y por una vez le pido que no voltemos a ver a los demás países, que no hablemos ni de El Salvador, ni de los países africanos, ni de Haití, sino de verdad nosotros en México. ¿En qué hemos convertido a México? ¿En qué lo han convertido nuestros políticos? En un lugar en donde priva la corrupción, la violencia, el imperio del crimen organizado, en donde la sangre ya desgraciadamente es como un denominador, las lágrimas de la familia son normalidad, la inseguridad, los muertos, la lucha fallida en contra del crimen organizado cinco años. Nadie debe de olvidar que durante esos cinco años hubo una persona, la Secretaría de Gobernación, que fue quien diseñó todo esto, que fue quien diseñó todo el modelo en materia de seguridad y se llama Miguel Ángel Osorio Chong. Y falló. Y lejos de en algún momento haber reconocido ese fallo, mejor se va de la Secretaría de Gobernación para agarrar un hueso que le dé fuero. Porque además, mire, yo no lo sé de cierto, pero se lo tengo que decir, hay muchas acusaciones sobre él de otorgamiento de contratos en materia de seguridad y en materia de comunicaciones a algunos de sus amigos. Nadie puede, además de todo, callar el activismo de su hermano como abogado, sacando casos verdaderamente muy complejos, por decirlo menos. Le dieron, mire, ha sido el secretario de Gobernación más poderoso en la última época de México, en la historia moderna. Le dieron el control de la política y le dieron la policía, o sea, tenía la zanahoria y el garrote al mismo tiempo. Entonces, pero fue, falló precisamente en poder establecer esa política de seguridad en las entidades federativas. Mire, ¿quiere usted una lista? Los 43 normalistas de Ayotzinapa, la fuga del Chapo, el caso Nochextlán, Tlatalla, Tanguato, el espionaje de Pegasus, muerte de periodistas. ¿Qué más le digo? ¿Se acuerda? Y además de todo, pues bueno, hay fuertes rumores de que le anda moviendo la cuna al señor Meade y que es él quien está diciendo que puede haber un candidato sustituto. ¿Se acuerda? La misma situación que pasó con Colosio y con Camacho, que Camacho nunca aceptó y que el señor Camacho siempre hasta el último momento y además de todo, pues bueno, con la complicidad o con la complacencia de Carlos Salinas de Gortari se fue como comisionado para el diálogo por la paz sin sueldo a Chiapas. Pues bueno, desgraciadamente aquí está el asunto. Mientras tengamos a políticos como el señor Chong, que no tiene el mismo colmillo, Mir, que Chong, que eso es evidente, pero perdóneme, son de diferente cuna, ¿no? El señor Chong es un Frank Nitti, ¿no? Es un golpeador y un extorsionador cualquiera frente al señor Meade que a usted le puede o no gustarle el PRI y es el partido de la corrupción y eso no lo niego, pero no, no son las mismas personas el señor Osorio y el señor Meade. Eso de ninguna forma. Y como le digo, si queremos muestra de alguien que representa la peor gracia en este país, un cuate forjado en la tranza, un cuate forjado en la extorsión, como le digo, el señor Chong es un gran, pero gran ejemplo. Pues bueno, así son las cosas. Y mientras sigamos con estos políticos y ellos sean los que manejen la secretaría más poderosa del país, seguiríamos siendo un hoyo, un receptáculo de excremento para que mejor me entienda.